Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiqui Chicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos... No me pases la sal. ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos sean. Espero no se hayan infartado de esta bienvenida que les quiero dar. Espero que me sale del corazón decirles que qué gusto saberlos con nosotros, mis queridos loqueros. Qué bien que nos hace a estos tres que estamos aquí, que ustedes, pues iba a decir, sintonicen, pero no. Elijan la plataforma de su preferencia para escuchar este bendito podcast que se llama Somos Loqueros. Ahí te pido toda la porra, mi querida Dani, porque vamos con todo este episodio, como en cada episodio. Dani, un poquito de samba también, me gusta a mí la samba, tu cadita, una batucada. Sí, sí. Exacto, lo hice súper mal, pero saben a qué me refiero, ¿no? Bueno, pues aquí estamos para ustedes, ustedes están para nosotros también porque así nos lo hacen saber cada miércoles. Gracias, sé que algunos se medio atrasan con algún que otro episodio, sin embargo, también nos hacen saber que van al día otros y que están inclusive escuchándolo los miércoles antes que nosotros. Eso es así como, antes de que nosotros lo publiquemos, ustedes ya lo están escuchando y eso de verdad que nos pone felices al mil al tope. Fíjense que evidentemente no estoy sola, ningún miércoles lo estoy, ningún miércoles lo estaré en mi vida, pero hoy tampoco, hoy no es la excepción, hoy me acompañan Mónica Alfaro y Chiquichicardo. ¡Bravo! 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 Exacto. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo vives tu semana? ¿Cómo va la vida? ¿Qué cuentan los galanes? No, hombre, mi semana todo viene al 100, como diría Caloncho. ¡Ah, Calonchando! Estás Calonchando. Pero viene porque, mira, Caloncho es fresco, es cool. Tú piensas en Caloncho y piensas en un fondo amarillo, un sombrero, una playa, una guayabera y un daiquiris de sandía o algo así, ¿no? Y piñas, sí, 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 yo veo piñas y palmeras, sí, tienes razón. ¡Qué guapinchi es, ¿no? Es muy guapinchi es. Sí, 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 sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, tiene como esa onda, este, hipster. Sí. Ajá. Norteña. Hipster norteña. Norteña. Sí. Sí, es como reservado, como tímido, entonces eso hace que todavía se le vea como más guapo. Tímido, inocente y tiene la mirada. Tímido, búscame. Oye, ¿es de Sonora? ¿Es de Sonora? Claro, es de los que dice muchachos, sí. ¡Ay, qué padre! Preséntame uno de Sonora y si es Caloncho está bien. Está bien al 100. Aunque creo que Caloncho... Pero Caloncho ya... Está bien al 100, aunque creo que la novia de Caloncho existe. Ah, está casado, olvídelo. Sí, existe y sí, no, no. Caloncho, conozca a alguien que también habla así de colación. Oye, Caloncho. Exacto, un vecino, un primo. Caloncho, presentame un primo, Caloncho. Caloncho, wow. Y, bueno, en fin, qué bueno que estás muy bien, Mónica, todo bien al 100. Oye, que por cierto, voy a hacer que en paréntesis, este, fíjate que nuestra amiga que estimo de verdad y admiro porque en todo está, Sandrita Corcuera, los lunes hace unos lives en su Instagram. No logro llegar al live, pero siempre lo veo, o sea, ya una vez que ya se queda ahí, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y tira el tarot. Ajá. Este que hace ella, que es tarot terapéutico, pero basado en los signos del horóscopo. Es una cosa muy rara porque yo nunca había visto eso. Y entonces a cada signo le tira dos cartas. Ajá. Te jurito, Mónica, te jurito, por Dios y el santito, que cada vez que dice Tauro, yo pienso en ti. ¿Por qué? Ajá. Ella habla de que la pareja viene, viene una pareja, la vuelta de la esquina está por ti. Ay, no me digas esto, no me digas esto. Claro, avisen a Mónica cuando tira a la Corcuera las cartas que estén atentas. Sí, te voy a avisar para que estés atenta, porque aparte me encanta, porque la Corcuera siempre al final de cada signo dice, díganme por favor los Tauro, o sea, depende de que hable, si esto que estoy diciendo les hace sentido. Y yo digo, ay, Mónica, ¿cómo no sabes si esto te hace sentido? Oye, Samara, pues dime, sí, dime, yo te digo, ya tú le dices a Sandra, o me pongo al tiro y veo los videos de Sandra. Exacto. Sí, pero también tienes que estar un poco receptiva, Mónica, no puedes depender solo de Sandra Corcuera, quiero decir. Ah, ¿no? Ah, ¿no? O sea, a ver, Sandra, ¿para qué te contratamos? Bueno, ustedes véanla, porque de verdad que lo hacen muy bonito, a mí me encanta cómo lo hace. Bueno, pero ahora déjenme preguntar, porque ya 20 años en la presentación, chiquito, ¿qué tal? Yo muy bien, con un nuevo changarro que abierto. Ay, sí, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, dínoslo todo. Se acerca el Pride, ¿no? Entonces, de repente, el otro día, como ya saben que muchas veces me despierto a las 2 de la mañana y lleno mi cabeza de, a ver, ¿de qué la puedo llenar? ¿Voy a estar 4 horas sin dormir? Pues el otro día dije, a ver, Pride, y si hago unas playeritas, y si me saco un dinero extra, y si yo las vendo en una tienda, y además voy de puerta en puerta con mi moto entregándolas, pues así he hecho unas playeras. Y así llevo toda la semana repartiendo playeras. Te digo una cosa, yo me acuerdo de Chiqui con, eh, con tus playeras de... ¿Te acuerdas? De Kestronger. De Kestronger. Y eran, eran la onda, las sudaderas también. ¿Qué fue? ¿Cuánto vendí de eso, por favor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues vendí un montón, o sea, H&M, una envidia en aquella época, te lo juro, no me podían ni ver, no me podían ni ver. Los de Sara ni se diga. Bueno, los de Sara me odian, pero, pero sí, fue una época muy buena, me gané mucho dinero, y lo que pasa es que luego saqué otra línea de playeras, que no fueron exitosas, y ya sabéis, yo igual que me subo para arriba, me bajo para abajo, y dije, ay, pues ya no, este negocio no me gusta. Pero de repente, me, no te imaginas lo que es, irte a Chabacano, elegir las playeras, tocar el material, ¿sabes? Este tipo de cosas. O sea, luego irte donde las impresiones, que voy al gato negro, de repente como que me las hacen, y digo, no, esta no me gusta, ¿sabes? Como un marchante, soy un marchante. Pero te gusta. No, pero me gusta. Luego voy a recogerlas, y voy, las empaqueto, y les pongo, digo, por favor, que me lo estoy pasando jugando a las tienditas, ahora que no hago nada, gracias, ¿sabes? Pero, pero, hoy, por ejemplo, he estado repartiendo, pues, en toda la Ciudad de México, y me acuerdo mucho de mi novio, de Abraham, repartiendo sus pan, qué bonitos, digo, joder, digo, ostias, esto es un trabajo, y luego hacerte el simpático, este tipo de cosas, pero, pero me gusta, me gusta, así que señores, si quieren las playeras del Pride, ¿vale? Que, que en verdad son diferentes a todas las de Pride, no tienen arcoiris, no ponen love is love, de repente, sí, me acordé, es una imitación a Prada, a la marca Prada, cambiándole las letras y poniendo Pride, y lo más sorprendente, que hoy os lo he dicho por mensaje, es que tres dependientes de Prada me han comprado la playera porque les ha parecido caja distinta. ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta eso! Que fue, pero digo, pensaba, te lo juro, amigas, pensaba que digo, estoy en la puerta de Prada, digo, ostias, la primera venta y me van a detener, me van a denunciar por copiar, y no. No, 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 porque, ¿sabes qué? Este, esto no se trata de copiar, esto se trata de... ¡Exacto! ¿De copiar? No, no, es de, ¿cómo se dice? Conmemorar. Sí, no, no, de hacerle un homenaje, sí, claro, claro. ¡Exacto! Yo quiero homenaje a la Prada. ¡Totalmente! ¡Exacto! Entonces, loqueros, si quieren playeras, yo se las llevo personalmente, si compran un panque bonito con una playera, yo les quito treinta pesos de la playera, ¿vale? Mi novio, que no se había perjudicado, pero yo me quito treinta pesos, es decir, en vez de ciento cincuenta que cuesta la playera, te cobro ciento veinte. ¡Me encanta! ¡Mácale! ¿No? ¡Ah, casi! Y ahora, mi novio matando porque yo estoy haciendo... No, 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 pero estás haciendo descuento en la playera, no en el panque, entonces todo bien. Claro, no lo suyo, no lo suyo. Es más, que te pague por la promoción. ¡Exacto! Mira, lo mío es suyo, lo suyo es mío, pobrecito mío. Pero sí, pero sí, sí, sí. Entonces, bueno, en esas he estado la semana. Muy bien, pues eso me gusta, me gusta, me encanta. Así es que una vez que ya hemos puesto a todos al corriente de cómo hemos llegado hasta este miércoles, bueno, porque nosotros estamos grabando en miércoles, pero ustedes también nos van a escuchar en miércoles. Entonces, por favor, hemos de empezar con el tema que nos atañe, y ese lo tiene mi querido Chiquichicardo. ¿Tú qué tal? Así es que, por favor. Es verdad, se me ha olvidado. Yo estaba receptivo, yo con las manos cruzadas viendo a ver de qué va el tema. El tema lo traigo yo, entonces, a ver, si yo os hablo de... Esto es muy fácil, de esto es muy fácil. Si yo os hablo de gatos negros, de escaleras no pasar por debajo, espejos que se rompen, ¿de qué estoy hablando? De... De... Las brujas de Salem. Todas torcidas. De Sabrina, la bruja adolescente. Ajá, ajá. Estoy hablando de las supersticiones. Ay, ya lo voy a decir mal, ¿ves? Supersticiones. Ay, no, lo he dicho mal, ¿no? No, lo dijiste muy bien. Yo tengo un lío ya con la S y con la Z. Supersticiones. Pensé que ibas a decir de las superpoderosas, de las chicas superpoderosas. Podría ser, pero no. ¿Qué es una superstición, señores? Es una creencia que no tiene fundamento racional. Entonces, con esto yo, después de leer esto, porque claramente es leído desde el Google, después digo, ¿qué pasa? Que los que sí somos, de repente sí sentimos esto, estamos locos. Porque es una creencia que no tiene fundamento racional. O sea, ¿hola? ¿Hola? ¿Estamos locos? No, no, no estamos locos. Es que mira, yo creo que todo tiene un origen, ¿no? Básicamente. Y entonces, este, tú te sabes las supersticiones por alguien más. O sea, no salieron solo de tu cabeza. Claro. O sea, es una cuestión cultural. Como un jugular, como un jugular que te lo ha dicho. Exacto. Se va pasando de boca en boca. O sea, luego sí que la definición que dice consiste en atribuir algo mágico o sobrenatural a determinados sucesos. Ahí ya me suena un poquito mejor, ¿no? Ahí ya digo, ay, suena mágico, ¿no? Ay, lo quiero. Y yo qué. Exacto, lo quiero. Porque mucha gente dice, ay, nada, las supersticiones. Ay, ya pasó. O sea, pero bien que cuando ven un trébol de cuatro hojas, se tiran al suelo para tener buena suerte, ¿sabes? Es que haces como que, por si las moscas, o sea, vaya siendo que sí, entonces hago una cruz cuando me encuentro una moneda, ¿sabes? Porque yo eso, esa creo que es la superstición que más hago. Y no es que me encuentre monedas a cada rato, pero si me la encuentro segurito, no la recojo sin hacer una cruz en el piso. Ay, ¿y en serio? Claro. ¡Órale! Yo nunca había visto lo de la cruz, ¿eso? ¿No? Pues hay que hacerlo, chicos. Cada vez que se encuentra una moneda, se le hace una cruz al piso como agradecimiento y ya se te la puedes quedar. Chiqui, con razón tú y yo estamos en la calle de la amargura. En la ruina. En la ruina. En la ruina. No, ¿sabes? Es que yo también lo que hago. Cuando me encuentro una moneda, lo que hago es pienso un deseo y la vuelvo a tirar. Ah. ¿Para dársela al universo? No, para dársela a Tamara. Que la encuentre Tamara. Oye, lo que hay que preguntar es a Ernesto, porque ¿se acuerdan que se acaba de encontrar un billete de 500? Ay, ¿verdad? No sabía, no escuché eso, ¿qué? Sacó a pasear a Balú y donde Balú, has de cuenta, estaba haciendo pipí en el camellón, Ernesto voltea y se queda viendo y nada, era un billete de 500. Qué fuerte, mira, yo me encuentro un billete de 500 y yo no hago la cruz, yo pongo una cruz ahí, mira, como tan grande como el ángel de la independencia. Milagro. Milagro. Entonces yo os quiero preguntar, a las dos, del uno al diez, ¿cómo son de supersticiosas? Cero. No, yo sí un poco, ¿eh? Yo sí, yo sí un... un seis, y me ando dando un seis. ¿En serio? Sí. Yo creo que un ocho. Tú un ocho. Fíjate. Guau. Sí, o sea, quiero decir, no por ser más, sino porque sí de repente soy un poco friki. Pero es que les voy a decir por qué, o sea, yo les voy a decir por qué, voy a culpar de esto a mis papás, porque ellos no son supersticiosos, no me enseñaron eso, y la vez que dije, voy a hacer este acto de superstición, y si funciona... Se burlaron de ti. No, 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 de hecho creo que no se lo dije a nadie más que a ti, Tama. Tama, cuando fue a Inglaterra, me trajo unos calcetines de la reina, que voy a poner una foto en Instagram. Son preciosos. Son preciosos, ahorita mismo no te los puedo mostrar, chiqui, porque están en el cajón, y yo estoy acá grabando, pero te voy a mandar una foto. Claro, puede, no se puede. Este, y entonces dije, van a ser mis calcetines de la buena suerte. Me los puse para una entrevista grupal que tuvimos, amigos. Ustedes dos no estaban ahí, pero yo estaba ahí con otras dos personas que nos acompañaban. Que conocemos, sí. Que conocemos para un proyecto súper divertido. O que querían, ¿no? Y que íbamos a conocer, exacto. Pero ya no, 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 no. Y se quedó, no, se quedó la luz. Y entonces, bueno, ya, entonces me los puse y dije, si esto sale bien, estos van a ser mis calcetines de la suerte. Pero te voy a decir una cosa, discúlpame que te interrumpa. Salió todo mal, Tamara. No, 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 es que esos calcetines no son los de encontrar trabajo, son los de la reina. Esos calcetines son que tú, Mónica, tú vas a durar, ¿cuántos años tiene la reina ahorita? ¿99? Sí. ¿99 años por lo menos? Son los calcetines de la longevidad. Ah, ya. Ay, por favor, mira, Mónica, tíralos a la mierda. No, 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 porque son preciosos. Entonces, esos son, mira, los quiere Chiqui, regálas. No, no, no. ¿Tú sabes todo el tiempo que yo le estaba dando vueltas por qué no les había sabido el proyecto? ¿Fue por ti? No fue por mí, fue en todo caso por Isabel II. Pero es que, amigos, tal vez, probablemente, es que si hubiéramos tenido ese proyecto, hubiéramos sufrido terriblemente. Yo se los digo. ¿Sabes qué? Gracias a la reina. Total, total. No, hombre. Gracias a la reina. De verdad. Mi reina. Mira, y de los que éramos en el equipo, la mitad, no, no, un poco más de la mitad de los que éramos en el equipo, pensamos que iba a ser. Un desastre. Pues eso. Un desastre. Como cuando tú te vas de casa. Un desastre, entonces. Ajá, soy un desastre cuando tú te vas de casa. Exactamente, en el armario ya no encuentro las corbatas. Sí, hombre. Tienes toda la razón. Gracias a la reina. Dios salve a la reina. Bueno, y luego. Les voy a pedir, entonces, que en este episodio me, iba a decir me conquisten, no, me persuadan, me convenzan de obtener nuevos rituales o inventármelos y a lo mejor compartirlos con ustedes y los loqueros. Sí, sí, sí. Ok, venga, vale. Pues mira, voy a decir unos cuantos, unas cuantas supersticiones que a lo mejor, Mónica, si no las tenías, a lo mejor ahora contándotelas y con el poder que tiene la radio. Ay, la radio, por favor. No, y también la radio tiene poderes, esa parte. Sí, 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 también. Pues con la voz que tiene una voz, ¿no? A lo mejor te voy a convencer ahora o te voy a, ¿cómo se dice? A concienciar. Concienciar. De que ahora tengas estas supersticiones. Bueno, por favor, no puedo elegir otro título. Estas supersticiones. Si no me sale el español. No, claro que sí. Tú puedes, claro. Venga, voy a por todas. Entonces, bueno, vamos a hablar de una serie de supersticiones, ¿vale? Entonces, van a decir si sí la tienen, si no, si la han oído, si no la han oído. Hay algunas muy básicas, clásicas, pero les voy a decir también el porqué de estas supersticiones. Entonces, vamos a empezar con la primera. Ustedes saben, y lo hemos oído muchas veces, pues si no es un papá, es a un tío, sino a un primo, sino a ustedes mismos, de decir, no, 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 no. No, yo con agua no brindo, ¿sí o no? O sea, no, o sea, no. Sí, yo sí, yo sí. Yo con agua no brindo. Del brindar, sí me sé el de, a los ojos, a los ojos, a los ojos, porque si no, siete años de mal sexo. Ese Tello, siempre dice eso, Tello, te mando un saludo a donde quiera que estés, que creo que estás en Austria, pero haz como le encanta eso de, a los ojos, beme, beme, beme. Oh, que la cansa. Sí, sí, lo de los ojos se hace, y también, si no apoyas, no follas. ¿Qué es eso? Pues es de repente, tú tienes el shot en la mano, y entonces, antes de beber, o sea, brindas, apoyas, y luego te lo bebes, y dices, si no apoyas, no follas. Entonces, es lo mismo, es como miras a los ojos y no tener sexo, pues lo mismo, pero si no apoyas, no follas. Así se dice. Brindar con agua, siempre se ha dicho que es de mala suerte, viene como desde la mitología, o sea, viene como muy atrás, que se dice que brindar con agua es de mala suerte, pues, porque se supone que los seres mitológicos les hacían beber de un agua, de no sé qué, bastante chunga, cutre, ¿sabes? Como para morirte. Y también se decía que la mafia, la mafia rusa, ¿sabes? Cuando alguien brindaba con agua es que entre ellos se decía que iba a morir. Entonces, señores, es de mala suerte brindar con agua. No, pues con agua nunca jamás. Yo siempre pensé que era de mala suerte brindar con agua, porque, o sea, que se decía eso, porque, pues, ¿por qué desperdiciaron una oportunidad para brindar con un... Alcolazo, con un bocino. Con un trago, que con agua, no estoy desperdiciando, digo, no estoy menospreciando el agua, pero para un trago, para una celebración, para un brindis, para un evento, como que dices tú. Pero no, ya veo que tiene su maldición detrás. Muerte. Y no cualquier maldición. No, 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 está muy chunga. O sea, que la mitológica, a lo mejor dices, ay, por favor, anda que no han pasado años, pero la mafia rusa... No, no, no. Está, o sea, quiero decir, todavía hay mafia rusa. Tienes sus argumentos. Entonces, de repente, que, hombre, si tú ves, estás sentado con un ruso a la mesa y brindan de repente con agua, levántate de esta mesa y te vas, por si acaso... Ay, 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 bueno, está bien. Bueno. Hombre. Muchas, muchas, muchas. ¿Qué otra hay? ¿Qué otra hay? Bueno, esta no la hacéis, ¿ninguna de las dos? No. Yo no brindo con agua. No, pero en general... Bueno, porque yo no brindo con agua. No brindo con agua. No brindo con agua. Pero no por la superstición. Ah, vale. Exacto. Sino porque no... Porque no se borracha. Exacto. Vale, ok. Otra es la famosa sal en la mesa. Ajá. ¿No? Sí. Perdón, esto es un clásico. Oye, ¿sabéis de qué? Esto es una realidad, es un paréntesis. Desde que tuve el COVID, no he vuelto a recuperar... Hombre, no tenía una voz de soprano, pero no he vuelto a recuperar mi voz normal. No me digas eso. Te lo juro, estoy como... De verdad, he tenido como... Ah, chiqui. ¿En serio? Me quedo como así, como... Yo siempre pensando, ay, este chiqui otra vez que quiere hablar como Paulina Rubio, pero bueno, pues... No, tía, muy fuerte. Yo se lo digo a Abraham, yo antes llegaba a unas notas, tampoco muy altas, pero llegaba. Pero llegaba a unas notas, ahora no llego ni a... Ni a... No me digas. Te lo juro por mi madre, de verdad. Bueno, en fin, abro paréntesis. Digo, cierro paréntesis. La famosa sal en la mesa, ¿no? Sí. Cuando te cae, de repente derramas la sal y no haces el amago de ay, 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 y te la tiras sobre el hombro izquierdo. Yo sí, sí lo he hecho. Vamos, que no acostumbro a regar la sal, pero este, te voy a decir lo que pasó. Bueno, pero es un accidente. Te voy a decir lo que pasó y no en la mesa. Y ahí sí regué el salero muy cañón, así mucho, mucho de montañita. Mucho de maravillita. No, pues fíjate que ahí te va. Ahora, resulta que, ustedes acordarán que cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, bueno, primero viví tres meses con mi hermana. Ajá. Hasta que mi hermana dijo, este, entonces, ¿qué onda? ¿No? Este, ¿cómo ven qué onda? ¿No? Que ella va buscando. Exacto. ¿Cuándo te vas? No, bueno, es que también ella vive en un súper mini departamento y yo, honestamente, este, con, entre mi miedo de, ¿sí me quedaré? ¿No me quedaré? ¿Sí? Pero bueno, como ya, Televisa Radio y había yo firmado, entonces dije, bueno, ya, vámonos. Y buscamos y encontramos un departamento para compartir, ¿no? Allá en el eje 10. Enrique Sureña, me acuerdo que se llama ese eje. Y encontramos un departamento tan fregón, tan fregón, donde nos lo compartía una pareja que yo les he platicado que él era mexicano y ella alemana. Una Barbie. Una muñeca. Y él, nada que ver. Este, no era un Ken, definitivamente. Sí. Entonces, cuando nos, y ahí duramos tres meses, cuando ya encontramos la casa donde yo permanecí viviendo, pues, casi los 10 años que estuve en Ciudad de México. Pero cuando nos fuimos, yo me acuerdo que traíamos una caja con nuestra despensa, ¿no? Y esa caja se me cayó la sal en la puerta de la entrada del edificio. Así de montañita. Sí, gracias. Hasta luego, Lucas. Y mi ex me dijo, haz una cruz. Y yo, ¿cómo? Sí, con la sal, así. Júntala, júntala, júntala. Júntala, júntala, júntala. Y haz una cruz en el piso. Y yo, ah, y eso hice. Y yo creo que sí nos fue bien. O sea, al menos a mí encontramos esa otra casa. O bueno, nos dieron esa otra casa que, pues, creo que ninguno de los dos fue, ¿no? ¿Ustedes no fueron? No. Pues, bueno, era una casa junto al Museo de Diego Rivera, la Nahuacali. Este, con cuatro recámaras y cuatro baños. Con, pues, sala, comedor, cocina, una cochera súper grande y todo. Y no pagaba yo renta. ¿Cómo? ¿Y eso? Porque, pues, nadie la vivía. O sea, las personas. Nadie la habitaba. Nadie la habitaba. Y entonces, más bien me decían, no, pues, tú manténla. O sea, a lo que voy. No te cobramos, pero, pues, dale mantenimiento a la casa. Dale vida, dale vida. Cuídala, arréglala. Y así fue. ¡Hala, qué fuerte! Era una súper casa. O sea, lo tuyo lo tuyo es hacer cruz. Oye, sí. Es una moneda, una cruz. ¿Qué es la sal, la cruz? Fíjate. ¡Qué fuerte! Pues, aquí dice que, bueno, que te tienes que echar la sal que derramas, te la echas sobre el hombro izquierdo y ya está. Te la echas así para atrás. Porque se supone que cuando se cae la sal, se invoca al diablo. Ah, caracas. Oye, pero no solo eso, ¿no, chiquí? También cuando la gente se pasa el salero así de mano en mano en la mesa. También. Pero sin ponerlo en la mesa así de que te lo paso, pum, lo pongo en la mesa, tú lo tomas de la mesa. Sino de mano a mano. Sí. También. Yo no lo hago, pero tengo una tía que lo hacía, bueno, que lo hacía porque, no porque haya muerto, sino porque hace mil años que no la veo. Y se echaba la sal, pero no atrás del hombro izquierdo, sino de los dos. O sea, tú le dabas el salero en la mano y izquierdo, derecho, plato. Oh. ¿Por? Ajá. Yo no lo agarro de la mano. O sea, yo cuando estoy y de repente le pido al mesero un poquito de sal. No, no, como se pide aquí en México. Tendría tantito de sal. Ajá. ¿Sabes? Así como con voz así que se pide. Ajá. ¿Me regalas un poquito de sal, porfa? ¿Te robo un poquito de sal? Exacto, así. Ay, qué horror. Somos horribles. Bye. Ah, sí. Entonces, cuando ya me la traen, me hago el tonto para que no me la den en la mano. Entonces hago como si estuviera despistado para que me la deje en la mesa. Pero muchas veces estoy haciéndome despistado y el mesero con el salero delante de mi cara. Y yo, ¿qué no me la des en la mano? No me digas. Hay muchas que ya lo saben, pero sí, nunca la agarro tampoco. Guau, chiqui, no sabía esto de ti. Un poco, a ver. A ver. Pues sí, saben cómo soy. Sí saben cómo soy. ¿Cómo no iba a tocar esta tara? Yo tengo todas. Tengo todas. Esta es una tara también. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A otra tara. La tetera destapada. Es decir, cuando vas a servir el té, ¿vale? Y dejas como la tetera destapada. No. Esa sí no tenía ni idea. No, no. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco esta. Para mí es nueva, pero se supone que atraes a las malas noticias. A Caray. A Caracas, Venezuela. Y sí, lo que haces es de repente derramar el té porque se te cae de repente de estas veces que vas a servir. Y dices, ay, a ver. Un secreto. Muy fuerte. Un secreto muy fuerte. Dilo así. Dilo así, chiqui, para que nadie oiga. Así que entonces. Un secreto muy fuerte de esos que tienes guardados. ¿Sabes? Pues se va. Todo el mundo lo va a saber. ¿Cómo se quedó? Así, sí. Es muy fuerte. Oye, pero yo casi le dio un secreto. Son cosas, son cosas. Yo dejé una tetera allá en Austin. Estaba bien padre. Pero estoy aquí. Güey, espérate, espérate. Es que pensé que un secreto muy fuerte se iba a develar ahorita. No, burri. Ay, Monika Alparo. Y yo así. ¿Cuál es el secreto? Pensé que iba a decir, chiqui, cuando lo dejas destapado, no sé qué. Y aquí voy a develar el secreto de lo que pasa. Y yo. No, Monika Alparo. ¿Por qué no lo dice? No. Ay, perdón. A ver, tetera destapada, malas noticias. Cuando derramas el té, se va a desvelar un secreto muy bien guardado. Sí, perdón, perdón. No entendí, no entendí, pero… No pasa nada, no pasa nada, pero bueno. Pero está genial que lo hayas dicho aquí. Imagínate que me lo llegas a preguntar al final del programa. Por WhatsApp. Hubiera sido más fuerte. La verdad es que para no decepcionar a Monika se hubiera inventado uno, chiqui. No, claro, claro. Ya sé, tío. O sea, ya sé, ya sé. Bueno, otra fecha. ¿Cuál es la fecha donde dicen no te cases ni te embarques? ¿En qué fecha es? Martes, martes. Martes y… Espérate, martes… Un número. No, martes… No, 13, ¿no? ¿Sí, 13? Ah. Sí, martes y 13. Martes y 13, ni te cases ni te embarques. Se supone que martes es el dios de la guerra. Ok, ahí ya, mal. Y el 13, a ver, ¿qué pasó cuando se juntaron 12 más 1? 13. En esa última cena. En esa última cena. Ah, sí. Que uno murió, entonces se dicen que de repente cuando hay 13, 13 personas en una cena, es símbolo. Sí. Pero te voy a decir… Nunca, nunca. Entonces, por favor, invita a otra persona o desinvita a alguien. Que no seáis 13 en una cena. Desinviten a alguien que no sea yo, por favor. Oye, pero te voy a decir una cosa. A mí el 13 me gusta. A mí el 13 me gusta, me gusta, me gusta. Sí, yo fui en la ficha 13 en mi examen de admisión para la Facultad de Teatro. Y según yo, eso me trajo buena suerte. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Puede ser, perfectamente. Si es que esto luego también hay mucho… Total, total, total. Claro, claramente. Entonces, hay muchos hoteles, todos sabemos que hay muchos hoteles. ¿Y en el avión? No existe la habitación 13. Ajá, pisos, no, está todo. Sí, sí, sí. Yo nunca, nunca me había encontrado en un hotel o en ningún hotel en la vida, como en Barcelona, que me tocara en el piso cinco y medio. Por Dios, que me sentí cari potter. ¿Cinco y medio? ¿Cinco y medio? ¡Cinco y medio! Por supuesto. Te lo puede asegurar Ernesto, que no encontrábamos por ningún lado el cuarto que nos habían dado y entonces, pues estábamos en el piso quinto. Era como que el 520, ponle. Ajá. Y entonces, hasta 519. Y luego, ya se acababa. Bajábamos al cuarto y no, eran los 400. Subíamos al sexto y era el 600. Pues tuvimos que bajar al lobby y la señorita nos dijo, es que estaré el cinco y medio. Y yo, ¿qué? Y me dijo, pues mire, cuando termine el 519, sube unas pequeñas escaleras que son los cinco escalones y ahí está el 520. Y yo, ¿qué? ¡Ay, pero qué padre! ¡Qué cutre! ¡Ay, yo pensé que qué padre! ¿Por qué cutre? Sí, cutre. Pero porque fue muy original. A mí me pareció, yo me sentí como en la estación nueve tres cuartos de Harry Potter. Sí, es como la película de John Malkovich. ¡Sí, buenísima! ¡Qué fuerte, qué fuerte! No sé si era de buena suerte, pero pues me tocó. Bueno, pero mira, seguir juntos, enamorados. No lo ha sido así. No creo, no creo. Noticreo. Noticreo. ¿Anda? ¿No he preparado mi noticreo? Bueno, ahorita, ahorita. Eso sí, ticreo. No pasa nada, no pasa nada. A ver, no puedo tener un changarro de playeras y también hacer el noticreo. Claro que no. Hello. Claro que no. No, no, no se puede tener todo. Hay límites humanos. Tener el tema y todo. O sea, ¿qué es esto? Podcast de Chiqui nada más. Exacto. O sea... Podcast de Chiqui. Bueno, vamos con el famoso gato negro. Hola, ¿qué tal? Pobres gatos negros, ¿sabes? Que si se lo relacionan con las brujas, que si no sé cuándo. Entonces, si de repente, o sea, a mí de repente se me ha cruzado un gato negro y digo, me cago en tu puta madre. ¿Sabes? Porque ya durante un rato psicológicamente ya pienso que me va a pasar algo. Entonces ya voy una hora y media que me dura eso hasta que me acuerdo de otra cosa y se me pasa. Voy pensando en el gato negro que se me ha cruzado. Entonces, pero hay un antídoto. ¿Cuál? Mi papá. El antídoto, porque lo leí, o sea, tuve que buscar antídotos porque, Caris, estoy muy loco. Estoy muy loco. Entonces, de repente, estoy muy mal. Entonces, de repente hay un antídoto que, bueno, si se te cruza un gato negro, lo que tienes que hacer es tú cruzarte delante de él. ¿Cómo? Ganarle. Gánale, crúzate con él. No. A mí me ha pasado, me ha pasado de ver un gato negro y ver que se va a cruzar y darme la vuelta, darme la vuelta de espalda. Digo, no se me va a cruzar, ¿sabes? Entonces, ya no lo veo y ya psicológicamente creo no se me ha cruzado. Pero las veces que se me ha cruzado, he ido tonto de mí, como detrás del gato para yo cruzarme, ¿sabes? Entonces, cuando se meten debajo de un coche, de repente que están, no digo un gato de los de casa, de los del gato de un amigo. De calle, de calle. De la calle, de calle. Entonces, me ves ahí debajo del coche, ¿sabes? A ver si sale un poco y yo, y cruzarme corriendo. O sea, hola, ¿qué tal? No te creo, chiqui. No te creo. Es muy fuerte. Yo cuando dijiste cuál es el antiguo, yo pensé que mi papá, cuando yo era niña, pues ni idea tenía de las supersticiones. Qué bueno, o sea, la neta, ni una. Y entonces tuvimos a la negra, que fue mi primer mascota. La tuvimos por siete años, hasta que mi papá dijo, este gato se va. ¿Por qué? Porque se empulgó. O sea, se empulgó cuando se cruzó. Y entonces dijo, bueno, tuvimos que quitar alfombras, tuvimos que... Yo me acuerdo que me la pasaba, me ponía unas calcetas blancas. Metía el pie en esa alfombra, en esa alfombra para que se me subieran las pulgas. Y entonces, te lo juro, yo las mataba. Este, se me subían a la calceta blanca. Y así las podía yo ver. Hasta que mi papá dijo, si se vuelve pulgar esa gata, se va. ¿Y qué creen? Se volvió pulgar, porque se volvió a cruzar. Y se fue. La llevaron al rancho de Celso, un señor conocido de nosotros. Pero, pues, él era el antídoto ante mi gata negra, que duró siete años en casa. ¡Ay, qué mal! ¡Qué fuerte! Si te hubiera yo conocido, chiqui, o si yo hubiera sido supersticiosa, hubiera yo pasado cruzando mi vida. O sea, no te ves. No manches. No manches. No, no. Hay amigos que tienen gatos negros y son divinos. Son muy bonitos y todo esto. Pero bueno, para el que es supersticioso, pues el gato negro es yuyu. La famosa escalera. Ajá, a ver. ¿Vosotros pasáis debajo de una escalera? La verdad. Yo creo que yo sí. Yo sí. Ay, por favor, estáis fatal. ¿Cómo os podéis ir también en la vida? ¿Cómo es que están vivas? Exacto. No, pues, las escaleras son de mala suerte pasar por debajo. Porque, bueno, pues uno lo relacionan con los verdugos que subían cuando subían la escalera para ahorcar a la gente. Entonces lo relacionan con eso. Cuando iban a ahorcar, el verdugo subía por la escalera. Entonces lo relacionan con eso. Y los cristianos, antiguamente, siempre dibujaban a Lucifer debajo de una escalera. No sabía eso. No, yo tampoco. Entonces, de repente, por eso se dice que da mala suerte. Pero tengo un antídoto. El antídoto es, esto es muy fuerte, pero bueno, pues el que explique lo hace. Cuando pasas debajo de una escalera, la única manera de que se te quite la mala suerte, en el caso de que sea supersticioso, es escupir en cada hueco de la escalera. Ay, ¿qué es esto? Ay, prefiero tener mala suerte por toda mi vida. ¿Y si lo harías, chiqui? No lo haría, lo hace. Pero, por supuesto. O sea, no lo he hecho porque nunca paso por debajo de una escalera, pero sí. Si se llega a dar el caso. He llegado a dar unas vueltas, de decir, ay, 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 girarme dos coches para no pasarme por debajo. Y si voy con Abraham o algo así, le digo, hey, ¿dónde vas? Cuidado. Entonces, como que soy su salvador. Ay, qué bonito, chiqui. ¡Auch! Claro. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. A ver, ¿qué más cosas tenemos? ¿Vosotros no hacéis nada? ¿Nada así supersticioso? De repente que diga, eso no lo hago. Yo ya dije lo de la cruz, cuando encuentro la moneda. ¿Qué más? Antes me acuerdo que hacía eso de que escuchaba yo la, ¿cómo se llama? La ambulancia. Ajá. Y me tocaba un, un, este, botón. Me tenía que tocar un botón. ¿Por qué? Para que no, para que no le pasara nada grave a la persona que iba ahí. Nada, claro. ¿Y funcionaba? Pues no lo sé, nunca, nunca sé cómo va. ¿Quién te enseñó eso, Tama? ¿Tu mamá, tu papá? No sé, hace mil años. No, mi mamá y papá no hacían nada de eso. Sí, te encuentro. No, 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 este, ahorita que dijiste que tus papás no lo hacían, yo dije, chale, mis papás tampoco lo hacían, pero, no sé, uno lo va aprendiendo por la vida y se te quedan esas taradeces de ideas. Yo cuando paso por delante de Galloso, por ejemplo, siempre digo, ay, que subéis al cielo feliz. Siempre, siempre voy diciendo eso porque me imagino que está lleno de espíritus ahí. Entonces, de repente digo, ay, por favor, que te vayas. Ay, pero porque eres buen tipo y les deseas eso así genuinamente, no, no solo porque tú quieras algo bueno para ti, sino porque les deseas el bien. Y para que no me jalen del pie por las noches. La verdad. Bueno, esta es muy de teatro. A ver. La tienes que saber. Tamara, ¿qué se dice? Mierda, mucha mierda. Mucha mierda, mucha mierda. Esa es como de buena forma. Oh, quebrate una pierna. ¿Por qué lo de la pierna, eh? Pues lo de la pierna, yo. Break a leg. Esa sí no me la sé. La mierda sí está muy fácil. Yo también. Y todo el mundo se la sabe. Pero break a leg. Sí. ¿Por qué? Voy a investigar. No sé, rompete una pierna. Investiga, investiga. Porque sí, lo de la mierda, mucha mierda, sí se sabe. Eso sí se sabe. Era símbolo de que haber mucha mierda en la puerta de un teatro era símbolo de que iba a estar lleno el teatro cuando se iba en carruajes al teatro. Pero no, yo estoy hablando de qué color no puedes subirte, de qué color no te puedes subir a un escenario. Ay, no sé. De color amarillo. ¿Por qué? Yo lo que sé es que en un escenario no puedes abrir un paraguas. ¿Por qué? Por ejemplo, o dentro de casa. O si se te cae el texto, tienes que pisarlo para que no se te vaya el texto. Ay, yo eso no lo sabía. Para que no se te vaya el personaje, quiero decir. Ay, qué fuerte, eso no lo sabía. ¿Ves? Ah, pues nunca puedes poner el texto en el piso chiquí. O si se te cae, lo pisas. Para que no se te vaya el personaje. Dios mío, ya investigué, amigos. Tengo un manchala más investigadora. A ver, cuenta, cuenta. Frente a esta investigación, los actores deben agacharse. No, perdón, voy por un párrafo arriba. Gracias. Ya, fin. No, no es cierto. Se dice que, bueno, ya lo voy a decir sin leer, que los del público les aventaban las monedas a los actores en caso de que les haya gustado la obra y en caso de que no, bueno, les aventaban tomates. Pero en caso de que sí les aventaban monedas y qué hacían los actores, pues agacharse muchas veces para ir recogiendo las monedas. De ahí que al desear que se rompieran una pierna, fuera por tantas flexiones que tenían que hacer para recoger las monedas. Es una práctica que ahora hacen todas las taiboleras. Exactamente. ¿No? Ya la siguen haciendo, les tiran billetitos. Pero no recogen las monedas, ¿no? Se les ponen los billetitos y ya no tienen que... Hombre, ¿qué monedas? Ahora, mira, me tiras una moneda y te muestro un pollo. Te digo, pero tú qué te crees. Exacto. Ni la de 20. Bueno, una de 50 la tomo, gracias. Por supuesto, con una cruz en el suelo. Claro, claro. Bueno, pues de amarillo, Molière. A ver, esto es otra pregunta de examen. Molière. Nos lo querido Molière. Queridísimo. Molière de siempre. ¿Dónde murió? Pues no en... No, no hay en Italia, no. ¿Dónde? No, ok. ¿Sobre dónde murió? Ah, el escenario. ¿Qué le gustaba a él? Ok, ok. Ahí lo vamos. Pues el 17 de febrero de 1763, Molière ya estaba un poquito jodido. Claro, estaba un poquito más. Él iba de amarillo vestido. Entonces, de repente, le dio un ataque de tos. Un ataque de tos. Empezó a escupir sangre. O sea, estaba bastante enfermo. Empezó a manchar su traste amarillo de sangre y murió en el escenario. Ay, no. Qué mal, Molière. Pero hace mucho ya de esto de Molière. Pero de todas maneras, lo mantenemos. Sigue doliendo, claro. Y lo mantenemos. Pero yo no sé, fijaros con lo supersticioso que os estoy diciendo que soy. Y, sin embargo, mi personaje, cuando hice tres roomies, mi personaje era amarillo. O sea, iba con cosas amarillas. Entonces, bueno. Y fue un éxito. Fue un éxito en cartera. La verdad. Entonces, bueno. No sé hasta qué punto. Porque siempre hay chiqui. La excepción que hace la reina. Claro. Exacto. Muy bien. Exacto. Luego, bueno. Todas las cosas estas de superstición, señores, mis queridos loqueros. No todo es malo. No todo es malo. Hay otras cosas supersticiosas. Ahora que vas a decir lo bueno. Ajá. Me acuerdo que Facundo decía. Ay, si ahora resulta que todo lo gacho que te pasa. No decía esa palabra. Todo lo pinche que te pasa es de buena suerte. Como que te haga poco un ave. O que te pegues en el codo. Que es en mi re que te choca. Sí. Porque si sientes el calambre. Es horrendo. Pero todos te dicen que es de buena suerte. ¿Será? Pero ¿por qué pegarte en el codo va a ser de buena suerte? O sea, ¿por qué? No, es de buena suerte. Perdón. Es de buena suerte si te das el golpe y no te tocas el codo. Pero ¿por qué? Con tu razón. No te sobes, no te sobes, no te sobes. Así te dicen. Ay. Exacto. ¿Pero por qué? No sé. No sé. Yo me di la espinilla el otro día y dije, joder. Ojalá me hubiera dado en el codo. ¿Sabes? Y te sobaste, obviamente. ¿Por qué no en el codo? O sea, ¿para qué sufrir? Exacto. Pues me hizo un daño, además. Ay. Mis piernitas en el gimnasio, que ahora las enseño. Claro. Muy bien. Claro. Claro. Bueno, pues las cosas de buena suerte, como por ejemplo. Tienes una pestaña. Tienes una pestaña. Ay, esa sí la hago. Es un deseo. Tocla. ¿Sí o no? Desde niña, sí. Yo también hacía lo de la pestaña. ¿Arriba o abajo? Exacto. Arriba o abajo. Eso es. Entonces, bueno, tocar madera. También lo hago. También lo hago. Ay, ¿ves? Sí, soy muy supersticiosa. Por ejemplo, otra cosa es cuando te pitan los oídos. ¿Cómo qué? Que si es el lado izquierdo. ¿No? Pues cuando te pitan los oídos, se supone que en el lado izquierdo es alguien que te ama. Y sin embargo, el lado derecho es pues una persona como que hay como rencor. Ah, yo sé que cuando se pone la oreja caliente, tu suegra está hablando mal de ti. No. ¡Uh, mi hija! Y si no tiene suegra. ¿Una ex-suegra? Ay, sí, ya lo inventé. Yo digo que es una ex-suegra. Ok. No, que pregúntale a Corcuera. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale a Corcuera. A ver, ¿qué onda? Bueno, las velas de cumpleaños. Todos soplamos las velas de cumpleaños porque... Antes de COVID. Piensa un deseo, sopla las velas, ¿sabes? Pero, pero nosotros soplamos las velas justas. ¿Por qué? Pues uno porque no quieren aparentar más años, no sé qué. De verdad, uy, de verdad. La verdad es que se tiene que poner una vela más. ¿Cómo? Porque simboliza la prosperidad de cómo te va a ir. No me digas. Entonces, por ejemplo, yo que tengo 23, pondría 24. Ay, chuchito. ¿Sabes? Por favor, mi niño. 24 años. ¿Dónde estaba yo con 24 años? Ah, no, que ya fue un programa. No había sido tan feliz. Ya, no. No. Pues entonces, señores, si cumplen 35, pónganse 36 porque esa vela de más simboliza lo bueno que te va a ir en el año. Ok, ok, ok. ¿Vale? Entonces, a ver, más cositas así como bonitas y... Ah, para fin de año yo sí hago un chorro de cosas. Ay, claro, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, yo sí hago lo de la vela blanca. O sea, para el 31 de diciembre es así. Yo prendo una vela blanca y ahí, pues, un poco de, no sé si es oración porque no sé orar, pero como de deseos, ¿no? Este, y la prendo los cuatro. O sea, Ernesto, las niñas y yo prendemos esa vela para el día último. Y luego, antes, antes, porque les recuerdo que yo hablando de ex suegras, este, mi ex hora era súper fanática de todas esas cosas de, pues, de esas cosas raras, ¿no? Entonces, nos hacía que pusiéramos en un plato para el 31 de diciembre lentejas y enterrado en las lentejas un cucuruchito de un dólar y encima sentada en las lentejas una rana. Una rana, obviamente, de, no de, de verdad, sino de. Pensé que iba a decir, obviamente, muerta. Y yo, no, una muñequito de rana, haz de cuenta. ¿Para qué? Pues que es que para el dinero. ¿Y qué pasó? Pues no sé, este, yo quiero saber. Yo creo que a su hijo no lo hizo bien, lo de, le faltó ahí. Una onda. Algo, le faltó algo. Algo, algo. Exacto. Pero sí, lo del calzón rojo, llevar un calzón rojo o ropa interior roja, eso yo con mi mejor amigo, con la sister, es un clásico. O sea, nosotros el día 30 o 31 de la mañana estamos buscando nuestro calzón rojo. Y claramente son calzones de mierda, horribles, feos, pero tampoco. Bueno, pero si funcionan, funcionan. Claro, claro, ese tipo de cosas. Ya hablamos una vez sobre esto, ¿no? Sobre recibir el año, subir a una silla, no tocar el suelo. Este tipo de cosas que, bueno, dependiendo tu grado de locura, puede significar mucho para bien y para mal. La verdad. Es correcto. Entonces, es correcto. Entonces, bueno, después de todas estas supersticiones que he dicho clásicos, y yo sé que hay un montón que son de estas veces que dices, ala, ¿en serio? Entonces, yo he indagado un poco también el mundo de los famosos. Ajá. ¿Sabes? He dicho, vamos a ver los famosos, qué tal están también de la cabeza. Entonces, tengo aquí como tres, tres famosos. Sí. ¿Sabes? Como, por ejemplo, Jennifer Alliston. Ajá. Jennifer Alliston, ¿a quién le tiene miedo? ¿Lo sabes? ¿Al avión? No, no sé. Ah, exacto. ¿Al avión? ¿Le tiene miedo a volar? ¿Sí? Le tiene mucho, mucho miedo a volar. Entonces, ella lo que hace siempre es tocar el avión por fuera, ¿vale? Y entrar con el pie derecho al avión. ¿Sabes quién? ¿Quién sé que también, y también es famoso, y que hace un montón de cosas como se pega en los codos y luego avienta como si fuera sal detrás de sus hombros? ¿No es que? Joaquín López de Origa. ¿Cuándo se va a subir a un avión? Cuando ya está sentado en el avión y va a despegar, hace todos esos rituales así de superstición. ¡Órale! Yo me acuerdo, esto no sé si será verdad también, pero Michelle Rodríguez, por ejemplo, Michelle, acá en la vida, que viene por todos, Michelle. Entonces, de repente le hice una entrevista, me metí dentro de los camerinos cuando estaba haciendo Los Miserables, y entonces le dije, oye, pero cuéntame los camerinos, ¿qué tienes aquí? Y dijo, pues tengo esto, tengo lo otro. Y tenía una vela con Selena, o sea, con la foto de Selena, dice, por si alguna fan me quiere matar. Y yo, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Todo bien? Pues sigue, digo, ah, no, todo bien, todo bien. ¿Pero le dijiste si es de verdad o es un chiste? No, 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 me reí con ella, me reí con ella. Pero me venía muy bien para el programa, entonces. Lo cuento, lo cuento. Muy bien. Lady Gaga. A ver, ¿qué? Lady Gaga dice que toda la energía, o sea, que la energía se va si tú no tienes sexo con una persona que amas. Entonces, ella prefiere no tener sexo para tener toda la energía del mundo, y cuando siente que ama a alguien, tiene sexo. Qué tonta, ¿no? ¿Cómo que cuando siento sí, no? ¿Cómo? No entiendo eso. O sea, ¿qué es decir? ¿Que no tiene relaciones sexuales con nadie porque no sienta que lo ama? No, 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 no. Siente que se le va la energía que tiene. Ella tiene mucha energía, ¿no? Se supone. Entonces, si hace el amor con alguien que no ama, esa energía se le va. Esas ganas, vamos a poner, esas ganas de vivir, esas ganas de crear, esas ganas de todo, se le va. Entonces, solo cuando tiene sexo es porque ama a alguien. Porque ahí no le importa si se le va la energía. No, porque no se le va, porque lo ama. Le ama. No se le va. Se le va. Le ama. Claro. Fíjate, ese era un buen pretexto. Pretexto, sí. Totalmente, es como de, mira, me encanta irme contigo a casa, pero es que me vas a robar toda la energía porque no te amo. Sí, me encantaría, de verdad. Sí, 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 sí. Bueno, si a usted le sirve, apúntelo. Tómelo. Tómelo. Ahora que vuelve al mundo de las citas. Exacto, exacto, becan. A ver, muy guapo, muy todo, lo tiene todo, la verdad, sí. Pero dice, no, 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 cariño, Vicky, no a los números impares. No puede con los números impares. De hecho, él abre el refri y si hay tres latas de cerveza, saca una. No puede haber tres latas de cerveza en la nevera, tiene que haber cuatro, uno, uno, dos, seis. Eso es un toque, más bien. Pues no sé, no sé, o sea, sobre supersticiones, o sea, me aparecía beca. Ah, 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 porque digo, si ese toque es como. Es más toque, creo, ¿no? Sí, como de, ¿cómo se dice? Como no de perfeccionismo, sino de que le da ansiedad, ¿no? Le da ansiedad. O sea, no es que le vaya a pasar algo de mala suerte, sino que él no puede con eso. O sea, le da, le da así un ataque de ansiedad. Claro, exacto. Y luego, bueno, pues ha indagado, estos son como personajes, pues ya sabemos, internacionales. Pero, internacionales, pero, ¿y los nuestros? A ver. Los de casa. Entonces, bueno, yo he ido preguntando así uno por uno y estos son. Entonces, ahí van. Hola, soy Bielka Valenzuela, ¿cómo están, chavales? Pues yo sí soy muy supersticiosa, pero además he tenido experiencias paranormales. Ok, ok, ok. Bueno, Bielka sí es supersticiosa y ha vivido momentos paranormales. ¿Cómo se quedan? Pues que nos comparta algunas de sus supersticiones para que le han salido bien, de las que son útiles. Exacto. Aquí tengo otro. Vamos a ver. A ver. Es Mauricio Barcelatas que dice... Hablando de supersticiones, yo no soy supersticioso porque dicen que es de mala suerte. Mi paisano. Así que ahí está la opinión, pero tengo todavía de más. A ver. Yo soy María Daniela y soy la más supersticiosa. Ah, sí. María Daniela sí es supersticiosa. A ver, tengo aquí más, he ido buscando más. Aquí tengo otro más. Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta. Soy Marichelo y sí, sí soy muy, muy supersticiosa. Por ejemplo, Marichelo, sí lo es. Tengo a alguien más. Veamos, todos de casa. Sí. Hola, soy Esmeralda Palacios y sí, soy supersticiosa. Esmeralda Palacios. También lo es. A ver, a ver, aquí más tengo. Tengo más, tengo más. Sí. Claro, o sea, claro, luego cada uno tendrá su fricada, ¿no? Mental de cómo hacer. Pero aquí vamos con... Hola, yo soy Tania Rincón y no soy supersticiosa, pero nunca paso debajo de una escalera. ¿Ves? Te digo, te digo. Es que lo de la escalera es muy, muy, este, muy famoso, muy taquillero. Claro, claro. Y tengo aquí uno último. Hola, soy Fer del Solar y soy supersticioso a medias. A veces sí, a veces no. Ah, bueno, ok. Según convenga, ¿no? Según convenga. Bueno, pues hasta aquí los famosos de casa. Casi todos son. Casi todos. Es que yo creo, a ver, yo siento que todos aquellos en el que están, que estamos o lo que sea en el mundo del espectáculo, creo que sí que tienen un alto grado de superstición para cosas, para trabajo, para subir un escenario, para una película, para un guión, para... Siento que sí. O sea, mira, de hecho, lo que suena... Es una pulserita de chinitos. Es una pulserita. Del ojo, de tigre, ¿no? Es de que llevo todo. Una santa gema, un no sé qué, un no sé cuánto. Llevo todo, llevo todo. Tengo todo tipo de cristos. Guau, chiqui, pues bueno, por favor, dinos cuando uno en particular sientas que ese es el que funcionó, que el que hizo la chamba, que el que tal, para comprarnos uno igual más. ¿O será que nos funcione diferente acá a quién? Ay, no. Pues seguro no. No, no sé, no sé. Yo, ya sabéis que yo a San Judas Tadeo le he rezado unas cuantas veces. Ah, no me está funcionando. Ahora está como dormidito, ¿eh? En la pandemia. Pero le he pedido como varias cositas y se me han cumplido cositas. Cositas muy, muy, muy difíciles de que se cumplieran. Ay. Cuando te digo muy difícil, es muy difícil. A ver, danos una, danos una, una. Bueno, una fue, yo creo que esto lo he contado. O sea, yo vine en el año 2000 con mi ex, otra vez, un poco, ahora mira. Hijo. Bueno, pues el vivido. Pero vine con mi ex. Pero es que sí, son amigos, nada que ver. Pero con mi ex, yo vine en el año 2000, no solo con él, vinimos seis y yo con él me llevaba a muerte. Cuando te digo a muerte, eran empujones cada 20 minutos. De no me toques, no sé para qué has venido, vete de aquí, quítate de mi vista, cabezón, hueles mal. Así, así. O sea, literal, un viaje muy, muy de caca, muy de caca. Y de repente fuimos al Zócalo, nos metimos a la catedral y vi a San Judas Tadeo. Y a mí, Jorge, me hacía tilín. No sabía hasta qué punto estaba enamorado en aquella época, pero me hacía tilín. Y entonces, de repente, en el rezo, donde tú rezas y pides, hay un momento que tú pides el deseo, dije, me encantaría tener algo con esta persona. La verdad, me encantaría que tuviera, pero yo decía, por favor, digo, pero si me acabo de pegar con él, pegar, literal. Y al final, mira, cinco años. Ay, bueno, San Judas. En San Judas, en San Judas ahí. Oye, pero tengo una duda, ¿a San Judas solo se le pide los días 28? No. Oh, siempre. Ah, bueno, bueno, bueno. Se le puede pedir cuando tú quieras, pero día 28 le haces una fiesta. Ah, bueno, 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 bueno. Ok. Exacto. Porque es su día. Tú imagínate, tú imagínate que es día 12 y quieres pedir el deseo y dices, ay, no me tengo que esperar. 16 días. No, 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 no tengo tiempo para esperar. Claro. Exacto. No, no hay tiempo. Ok, San Judas está abierto todo el día, ¿no? Ok, va. San Judas está abierto todo el rato y se le puede pedir. Entonces, bueno, no sé si se me están dando bien los angelitos estos que llevo, ¿sabes? Porque ya sabéis. O uno. Pero luego uno se pregunta, ¿y si no lo hubiera hecho, me estaría yendo peor? Exacto. Mejor lo hago, no vaya a ser la de malas. De acuerdo. Exacto. Totalmente a favor, totalmente a favor. Pues me encanta. Ah, pues este ha sido el tema de las supersticiones, de los famosos, no famosos, cómo arreglarlo o cómo desarreglarlo, señores. Oigan, y loqueros, por supuesto que se aceptan, este, supersticiones nuevas. Sí, sí, sí. Una que a ustedes les funcione bien, por favor, díganos. Pero una que ya venga probada, ¿no? Que ya venga calada. Nada de que, uy, dice mi tía, que mi abuelita. No, una que ya venga calada. Ustedes hagan. Yo, por ejemplo, si dije la de la cruz, la de las monedas, esa sí háganla, ¿eh? Bueno, bueno, lo voy a hacer mañana. Ese es bueno. Bueno, cuando te la encuentres, Mónica. Espero. Voy explicándome en el piso. Lo voy a hacer mañana, como si mañana ya supieras que te la voy a encontrar. Mañana me la voy a encontrar. ¿Se trata de decretar o qué, Tamara? Hoy mismo. Hoy mismo. Oye, no. Pero no me digan más. O sea, lo que quiero decir es que no me digan más con todas las que ya tengo de repente escuchar tres y yo creerme las ideas. Es verdad, es verdad, Chiqui, es verdad. Es verdad, Chiqui. Virgencita, que me quede como estoy. Bueno, pues es que al final de cuentas uno elige. Uno elige cuál, o sea, va desechando las que no les funcionaron, va agarrando las nuevas. Es correcto. Y así, así es la vida. Bueno, pues hasta aquí el tema, entonces, como dijo Chiqui, de las supersticiones. Muchas gracias, Chiqui. Y obviamente, vamos a lo que sigue, porque por supuesto tenemos una mención comercial. Les recordamos que si ustedes quieren entrar a nuestras menciones en este podcast, que son siempre muy bien recibidas, por favor, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales. Somos lo que hay MX. Este es el espacio publicitario de Somos lo que hay. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a quedar sin tu playera del Pride 2021? Este año he creado mis propios modelos, por varias razones. Una, porque me apetecía mucho hacerlo. Dos, como soy yo quien las entrego en mano, tengo la oportunidad de conocer a muchos de los loqueros que viven en la Ciudad de México. Y tres, pues así me gano un dinerito. Su precio, 150 pesos. Hay modelos en blanco, en negro, talla mediana, talla grande. Las puedes ver en el Instagram de Somos lo que hay. Y mira, ¿sabes qué? Si compras un panqué bonito, la playera te la dejo a 120 pesos. ¿Cómo te quedas? Así que nada, envíame un mensajito y te la llevo a la puerta de tu casa. Y una cosa, no hace falta ser gay para llevarla. Este fue el espacio publicitario de Somos lo que hay. ¿Tienes una marca? Nosotros te anunciamos. Continuamos. De regreso estamos con ustedes. Porque saben que me gusta mucho de neta nuestro programa. Bueno, pues es que todo. Pero la recomendación COVID me fascina. Y sobre todo cuando sabemos, cuando tenemos retroalimentación de ustedes, lo que creo es que digan, ¡Ay, la vi! O lo leí o lo escuché. ¡Ah, cómo me pone feliz eso! Así es que tenemos la del día de hoy con Mónica Alfaro. Recomendación COVID. Sí, ¿saben qué? Que yo como que siento que ya me clavé ahorita en que mis recomendaciones sean recomendaciones musicales. ¿Está bien? ¿Alguien tiene algún problema con eso? No, por favor, adelante. Bueno, bueno. Ah, bueno. Imagina. Chiqui. Chiqui. Puedes ir por un café ahorita rápido. Y ya. Ahorita regresas rápido. No, bueno. Les quiero hacer una recomendación musical. Y se las voy a poner, obviamente, un pedazo de una canción que elegí. Que no, no es la canción más escuchada en Spotify. Pero es la que a mí más me gusta. Y es porque yo quiero. Y listo. Ah, muy bien. Pues es una canción de una mujer que se llama Laura Pérez Golizzi. Pero no se preocupen. Es conocida como L.P. 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 Es una cantautora, compositora estadounidense. Y bueno, su sencillo, más sencillo, más famoso se llama Lost on You. Ya tiene varios álbumes, pero sobre todo, bueno, no sobre todo, pero también más bien ha escrito canciones para muchos otros artistas. Que tú Cher, que tú Rihanna, que tú Backstreet Boy, que tú Cristina Aguilera. O sea, no, no se anda ahí con nimiedades. Pero además tiene esta, o sea, esta doble faceta que es compositora, pero también tiene una voz que ahora les voy a mostrar. Angelical. O sea, Angelical. ¿No es familia de la Pausini? No, nada más se llama Laura, pero. Es su toca. Es su toca. Tocaya. Claro, L.P. L.P. Sí, tocaya doble. Tocaya doble. Ahí oyen más o menos la canción o más, ok. Ahí va, ahí va. Yo he entendido el entendedor. Exacto. Además, ahora que llevamos un año y medio de casi no salir, este, música de concierto. Exacto, ya he visto tus fotos de concierto. Ay, qué ganas de un concierto. Bueno, ahí va, ahí va. Tiene mucha intro, ¿no? Ay, Dani, le quitas para que Chiqui no diga. Pero que ahí va. Es que aparte es una versión en vivo. Ah, esto es una canción increíble. Canta increíble. Luego, si la oyes mientras sales a correr, como que estás aquí trotando. Ah, te da, te da el impulso. Acá dices, ¿sabes qué? Voy un poquito más rápido, aquí. Y yo le voy a armar, está bien, estoy en la bicicleta. Ahí va, ahí va, Chiqui, estás en la bici ahorita. Voy. ¿Cómo vas? ¿Velocidad? Me pongo de pie, me pongo de pie. Eso, eso. Y bajas el hombro. Ahí va. Y le doy. Exacto. Aumentos. Bueno, esta es la canción que les estoy recomendando. Se llama Halo, con H, de LP. ¡Halo, Halo! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Exacto. Exacto. Esta, como ya dijo Tamara, exactamente, es una canción que también canta, bueno, que canta, de hecho, originalmente... Alicia Keys. Alicia Keys. Pero bueno, todas las canciones de LP, bueno, unas más que otras, obviamente, nos gustarán, pero son muy buenas. Les invito a que los escuchen, esto no es una mención pagada, y cuando haya un concierto, vamos. Es más, si la conocen, dígale que le pague a Mónica, porque la está mencionando. Ay, si la conocen, dígale nomás que me dé un autógrafo y ya. Pero, que os iba a decir yo, ¿es italiana? No, es... Qué buena fe, entotejado, ¿no? Es estadounidense. Ah, pues como tiene aprendido... O sea, se quedó que es pariente de Laura Pausini, y ya está creando que es italiana. ¿Cómo crees? Sí, nomás dije que se llama Laura Pergolis. Ah, bueno, Pergolisis sí se oye italiano, ¿eh? Bueno, pero... Sí, muy bien, Chiqui. ¿Lo he oído perdón? ¿Lo he oído perdón? Muy bien, perdona. Perdón, Chiqui. Pero, pero ella es estadounidense, de lo del New York que le llaman, probablemente sus padres sea italiano. Exacto, sí. Su padre. Pergolisis sí se oye muy Pergolisis, sí, sí, sí. Es verdad. Sí. Claro, o sea, me ha entrado un hambre de repente. Quiero pizza. De una pizza. De una pizza, una pasta. Bueno, pues ahí tienen la recomendación COVID, y si la oyen, compártenla, y si les gusta, pues me avisan. Y si no, pues no me digan, gracias. Bueno. Gracias, bye. Bravo. Bravo, bye. Bueno, y ahora tenemos una mención especial porque le llegaron varios mensajes a Chiqui, ¿tú qué tal? A su Instagram. ¿De quién se trata, Chiqui? Así es, pues mira, es un gran amigo, ¿sabes? Se llama Gato en Instagram, entonces, bueno, pues de repente es como, oye, envíame mensajes, no sé qué, con su hija también escucha el podcast, somos lo que hay, entonces dije, este mensaje es directamente para ti, Gato. De los tres, que te queremos, que mil gracias por escucharnos, que mil gracias por evangelizar nuestro podcast, porque vive en Filadelfia, entonces de repente que nos escuchen en Filadelfia da como un grado, como de... Un antojo de un quesito. ¿Qué? Yo le hago un grado de internacionalidad, todos con AP, un gradito como diciendo, joder, somos cosmopolita, ¿no? Este podcast, entonces, Gato, este mensaje es para ti, te envío un abrazo muy grande a ti y a tu familia. Ahí está. Ay, qué bonito, me encantó, me encantó, Gato, sí, 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 sí. No te creo. Bueno, pues ahora hemos de cerrar con nuestras no te creo, que ya me di cuenta que hay, y por lo menos esta semana hubieron como otras dos noticreos que nos las dio el público, o bueno, no sé si nada más las vi yo, pero creo que una estaba en Twitter y otra me llegó por Instagram de, mira, una noticreo. Me encanta, pásennos noticreos porque son muy buenas. ¿Y robaste una para hoy? No, no robo una para hoy, fíjate que lo hubiera yo hecho. Yo sí. Pero yo sí. Pero bueno, Mónica, ¿quieres empezar? ¿Quieren que empiece yo? ¿Quieren que empiece Chiqui? Dígalo, dígalo ahora. Yo tengo una, voy a empezar yo, porque además es una noticreo que me da esperanza. Y buscó esta mujer que tiene 20 años, sí, obviamente, que me parece que es una estadounidense, Madison O'Neill, tenía una boda y dijo, no tengo más uno, tengo un boleto, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues puso un tuit, tengo una boda, ¿quién va conmigo? Y le llegó un mensaje directo de una persona que no conoce, para decirle, órale, yo voy a la boda contigo. Se animó, se animó, como que dudó, dijo, ¿quién es esta persona? No, 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 bueno, yo creo que en ningún lado, la verdad. Le dijo, bueno, ¿dónde es? ¿A qué hora? Pues el joven dijo, órale, yo voy. Supongo que tuvo algunas recomendaciones, algunas precauciones, pero decidieron ir juntos a la boda. ¿Y qué pasó? Se enamoró. ¡Ay! ¡Se enamoró, dejé, te la boda! Exactamente, Madison O'Neill declaró, nunca en millones de años me hubiese imaginado enamorarme. De este hombre que, si bien es cierto, sí conocía, no me llevaba con él, no me caía ni siquiera bien. Era como conocido remoto de esos que sigues en redes, pero que no sabes quién es. Seis años después dijo, me voy a casar con él ya mismo. Y entonces, ¡se van a casar! Déjame, voy a Twitter. Invítame una boda para que yo pueda buscar a alguien, aún más uno, gracias. Mira, yo seguro que pongo, hola, busco, ¿quién va a comer? Y me mata. Ay, no, chiqui, tienes tu, no, nada más te pones tu velita de Selena y ya. Es verdad, es verdad. Es que yo no soy de madera. No, no, no. Toca madera, échate sal, haz una cruz en el pelo todo. Calzones, una cruz. Calzones en cruz. ¿Tamara, tú eres tú? No te crees. Ah, no, no. Entonces, ¿qué me dicen de esto, amigos? ¿Sabéis qué? No te creo. Viva el amor. Bueno, bueno, bueno. Chiqui, ¿tienes tu no te creo? Venga, tengo yo una. ¿Cómo hay gente? Yo amo gente que es amigo de los animales, amantes de los animales. Pues este señor, que bendito nombre el que tiene, lo voy a decir, pero lo voy a decir mal, porque es de Tailandia, ya se imaginan de dónde será. Digo, ¿cómo es el nombre? Tanulimpanpantummanamandawachi. Nadie se iba a dar cuenta que lo dijiste mal, chica. No, que no. No, te preocupes, lo dijiste increíble. Para que veas que me lo inventó. Tanulimpanpantanabawachi es un veterinario. Este no es el señor que llevó el animalito. Este es el veterinario que recibió al animalito, ¿vale? Un veterinario de Kratubain. O sea, todos los nombres. ¿Vale? Entonces, de repente dijo, he tenido que salvar una vida de un paciente muy especial. Una persona, de repente, llegó al veterinario de noche, de urgencias, con un animal que había sido pisado en la calle. Y entonces, de repente dijo, está fatal, lo voy a llevar. Tenía un 50% de vida, que sí, y un 50% de vida se nos va aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? De repente era un caso de emergencia bastante, pues no muy usual. El bondadoso médico admitió que era la primera vez que alguien le traía una cucaracha. Una cucaracha, señores, al veterinario. De verdad. No. Alguien pisó una cucaracha y dijo, ay, ni porcita, ni está con la fiesta viva. La agarró con la mano y la llevó al veterinario. Y el veterinario dije, ¿sabes qué? Acepto el desafío. Acepto el desafío. Desafortunadamente, o sea, tampoco no había mucho que pudiera hacer por el sexo. Pero en Tailandia son sagradas, ¿o qué? La que no sabe nada. No, ¿por qué? ¿Por qué la llevó al veterinario? No puedo con eso. Es muy fuerte. El veterinario lo único que pudo hacer es, la metió dentro de un recipiente con oxígeno para aumentar sus posibilidades de supervivencia. No se sabe, no se sabe si vivió o no vivió. No hay esto. Pero también el veterinario le digo, ay, por favor, pasa, por favor. Dice, el hombre que trajo la cucaracha no se le cobró nada, ninguna tarifa. Es que sería muy fuerte. No, de repente. Y son ocho mil pesos por llevar a la cucaracha. Ay, Dios. De todo modo, yo no sé si un veterinario aquí normal hubiera dicho. Ay, qué horror. No. Sí, 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 yo te la cuido. Qué horror. Le da la vuelta y la termina de quitar. Claro, claro. ¿Sabes qué? Uf, ups. Murió. Murió. Se le tronó la columna. Ah, no tenía columna. En fin, pues según la publicación de Facebook, esta historia del veterinario se hizo viral. Chasco. ¿Sabes qué? Neta, neta. No te creo. Sí, 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 de verdad no te creo. Bueno, pues voy con mi no te creo. Yo, esta nota, sí la creo. Lo que no puedo creer es que haya gente así, de veras. No puedo creer que haya gente así. Voy a decir este... Ay, ¿sabes qué me hizo recordar esta nota? Que esto no es un meme. Y esta semana con lo de la... Bueno, el domingo pasado se votó y vi una noticia que parecía no te creo. Era una noticia, no era un meme, que decía que en la casilla donde votó Alfredo Adame sólo tenía él un voto, por favor. ¿Sabes qué tan naran city creo? No puede ser, no era meme, o sea, nada más el voto de él. Por Dios, bueno. No, no, no voy con esa, no voy con esa, voy con otra, pues parecida, porque qué onda con este hombre. Así dice el intro, el título de esta nota. Falso Superman intenta detener autobús con una mano. Por favor, señor. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues, el intento de un Superman brasileño, brasilero, de imitar la detención de un autobús, fracasó. O sea, gracias. ¿Por qué me lo pensaba yo que esto iba a pasar? No me lo esperaba. Ya me lo esperaba. Bueno, fracasó épicamente luego de que el comediante, porque evidentemente era un comediante, fue atropellado, de verdad, por el vehículo que esperaba a este hombre. Pobre, pobre. Es un truco que siempre hago, que siempre hago, pero esta vez casi termina en accidente. Entonces eso lo dijo Luis Ribeiro de Andrade sobre la hazaña fallida que ocurrió apenas el 30 de mayo. Y total que, pues, el calamitoso clip que dura 20 segundos muestra al comediante de 35 años, de pie, con confianza, en medio de una calle, mientras luce el icónico disfraz del hombre de acero. Y de repente la cámara se enfoca en un autobús que acelera por la carretera hacia el aspirante, a Kriptoniano, que se prepara para detenerlo con la mano como una estera de la película Hancock. Y la hazaña de Andrade falla espectacularmente cuando el vehículo choca contra su espalda. Haciendo que el actor, aparentemente sorprendido, se tambalee para adelante y vuelva a caiga. Afortunadamente, el clon de Superman aparentemente salió ileso del accidente, ya que más tarde se lo veo paseando por la calle. Pero dice, ahora he visto que realmente, pues, sí estoy hecho de acero, dijo, porque no estoy en el hospital. Qué joder, mira. También, o sea, qué mala onda, de verdad, qué mala onda el conductor del autobús que no pusieron un poquito de su parte. Yo creo que iba atacado de la risa del conductor del autobús. ¿Qué? ¿Sabes? De repente que frene y que haga como, ¿sabes? Un poco, ayúdale también. Pues sí, pero si no le caía bien el comediante. O el chiste, dijo, ahí te voy. Ahí te voy, voy para allá. Ah, cobro mi venganza. Bueno, pues, así terminó este comediante brasileiro. Por favor, no lo intenten en su casa. No es usted Superman, señor. ¿Verdad? ¿Sabes qué, Tamara? Mi mano autobuses, ni vuelen. Ni vuelen. Y ni vuelen tampoco. Pero, miren, ¿saben qué? Yo... ¡Adiós, Bonnie! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Sí creo! Dani, ahí haces de las tuyas y nos pones a todos coordinados, por favor. Bueno, pues, hasta aquí el programa del día de hoy. Esperando que, por supuesto, ustedes tengan muy buena suerte. Que las supersticiones en las que crean, pues, sí, les den fortuna. No les lleven a la calamidad. A la muerte. Ni a la muerte, ni nada de eso que se dice. Por favor. Y esperamos, por supuesto, como ya les decíamos antes, cuáles son sus supersticiones para que nos las recomienden. Mis queridos y amados hermanos, amigos, les mando besos y abrazos y los escucho el próximo miércoles. ¡Les amo! ¡Adiós! ¡Adiós! Somos lo que hay. Somos lo que hay.